Aquellas nieves imperturbables Confabularon la larga historia de mi cantar Y en el derroche de blancos sueños Van anunciando las prometidas noches de sal Todo mi oleaje voy derramando Mutado en sangre para mis hijos Claro desarrollo de la esperanza Que veo crecer Allá se anima la turbulencia más femenina Que de esos verdes va recogiendo algunos espinos Apresurada por su frescura Sufre recodos, descubre saltos Siente tristeza por la hermosura Vuelve a mi causa con tibio llanto Entre molinos pierde ternura Y torna al verde tu urgente piel Todo mi oleaje voy derramando Mutado en sangre para mis hijos Claros arroyos de la esperanza Que veo crecer De mi camino Se va apartando claro remanso Aguijoneado Por travesuras de un sol deseado Entre las sombras de su paciencia Caen cascadas sus ilusiones Y los ocultos resentimientos Harán laguna de sus pasiones Tal vez el viento agite su siesta Y en rebeldía derrame luz Y si el misterio de recodos Y de mansos Trunca su andar Un lecho manso de arena y piedra Hacen de buscar Hacen hasta el río Que un día fue padre Que hoy quiere unirnos A su cauda Hacen hasta el río Hacen hasta el río Hacen hasta el río Luego shown outro Hacen hasta el río Gracias.